Buenas bienvenidos al canal de Elmenda12 hoy vamos a hacer creo que era la misión número 5 si no me equivoco así que vamos a ver qué tal nos va no lo tenía que intente ir la verdad es que me pasé un buen rato andando que creo que era por aquí porque no había manera de ir al punto espero que os esté gustando la saga y este es el primer gameplay así fuerte que hago de un juego fuerte por eso que si carezco de algunas cosas recordar que debajo de este donde está la descripción del juego en la descripción he puesto un link que para que vayáis si os gusta y queréis comprarlo hay un link que os va directamente a una página en la cual este juego por ejemplo a mí me ha costado 37 euros y hace un dos semanas que ha salido o sea os lo recomiendo y por supuesto si queréis verlo en hd no lo dudéis los vídeos están subidos para que los podáis ver en hd tranquilamente no te vamos a dar ninguno por allí no te vamos a dar ninguno por allí vamos a ir vamos a ir vamos a ir Efectivamente, comenzamos la misión número 5. Efectivamente, comenzamos la misión. Efectivamente. 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 ¡Vaya Caguen! Bueno, aquí finalizamos esta grabación, así se queda en la de Me Caguen. ¡Un saludo!